Tienes que luchar por lo que quieres, por lo que sueñas, y que si tienen un sueño, que luchen lo más que puedan por ello, porque sí se puede lograr. Él es José Alberto García Rojas, orgulloso egresado de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, y actualmente catedrático en Universidad Salazar, quien nos comparte que a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación, logró cumplir uno de sus mayores sueños y anhelos, viajar a Inglaterra, para seguir desarrollándose profesionalmente y quien nos inspira a no dejar de luchar para conseguir nuestros sueños. Al momento de terminar mi carrera, eso fue determinante para decir, bueno, ya cumplí una meta, y si tengo un sueño grande, ¿por qué no hacerlo ahora? Para mí la mejor satisfacción es que un alumno llegue y te diga gracias, eso es lo mejor que me puede pasar, que realmente disfruto el enseñar. Realmente siento mucha emoción, porque me gané una beca de trabajo en Inglaterra, y afortunadamente quedé, que 23 personas somos las que nos vamos. O sea, todos los aspectos de mi vida ahorita están como en el lugar que deberían estar. Mi mensaje sería ese, que no tengan miedo a luchar, a pelear por sus sueños, porque van a llegar muchas personas que van a decirte, no vas a poder hacerlo, y que si tienen un sueño, que luchen lo más que puedan por ello, porque sí se puede lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!